Buenas chavales, como estáis viendo, tengo gorritos de navidad, ¿no? Porque ha llegado la navidad, My Hero Academia, ya están los eventitos puestos y no viene solo, viene con un banner nuevo, ¿no? De un personaje de otro run, como vamos a ver ahora ¿No? Vale, participa en los eventos de fiestas, ¿no? Y consigue a Mina Sido, nuevo personaje Nos han metido otra vez a All Might, ¿vale? Que dura hasta el 3 de enero Que es, eh, literalmente una semana O son, 15 semanas, una semana, hasta el 3, o sea, hasta el lunes Literalmente Nos van a meter otra vez a All Might, que ya lo tenemos aquí Así que, yo por mí, perfecto, porque me faltaba un doble para el doble S Así que, maravilloso Tenemos, seguimos teniendo el banner de Stain, ¿no? Obviamente Y con la cartita de All Might Como estamos viendo por aquí, ¿no? Vamos a ver por aquí Ah, aquí está, el banner de All Might Que, sinceramente, yo creo que le tiraré luego Para ver si lo puedo sacar, ¿no? Me falta solamente un doble para el doble S Así que, perfecto Y vamos a ver Qué es lo que nos trae, ¿no? Este ventito de Navidad Tenemos aquí Merry Christmas Así que Dame un segundillo Que es lo que quiero mirar Creo que no, porque nos han metido actualización Vale, sí, perfecto Vamos a ver qué es lo que nos trae, ¿no? Vale Mirad los regalos de Navidad Todos los días durante el evento Para conseguir regalos En esta ocasión nos van a dar Cinco galletas de jengibre, ¿no? Que participar en los eventos de Navidad Que esto lo han cambiado Bueno, el vídeo ponía Christmas Eve and New Year Event Y aquí solamente pone esto Vale, vale O sea que ¿Van a cambiarlo? No lo sé Eh, vale Día 31 Es el último día Nos van a dar esto de aquí Vale, pues vamos a ir a buscar los regalitos, ¿no? Así de rápido y para que lo veáis Que es muy fácil, ¿no? Simplemente tenemos que Que ir a buscarlo Que creo que es en mitad de la ciudad Si no me equivoco A ver, venga Pim, 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 pim Vale Y es allí al fondo Si no me equivoco, ¿no? O aquí No, es al fondo Vamos a echar los regalitos Allí están Simplemente tenemos que acercarnos Y recogerlo Esto como estáis viendo por aquí Recogen Listo Nos dan el marquito Cinco galletitas Y este ventito por hoy Está hecho Área Shopping Street Vale, te voy diciendo Dónde está Cada regalo, ¿no? Shopping Street Te manda para allá Y listo Y mañana Pues más Vale Operate en el Snowman Eh... Descripción Tú solamente puedes participar dos veces En el Operate en el Snowman Todos los días Eh... Contra más equipo Miembro del equipo Tengas Más recompensas Conseguirás, ¿no? Esto lo veremos ahora Y tenemos también El Gingerbread House Como vemos aquí Visita la casa de jengibre Y consigue Regalos de suerte ¿No? Suertudo Que como tenemos aquí La primera ronda Tenemos estos regalos de aquí Y los demás Son Normalitos, ¿no? Que por lo visto son 100 tiradas Como un gacha también Así que Vamos a ver qué tal Vale En la ronda 2 Nos van a dar Perimbolo Nos van a dar Marco Otra mina Y más cositas Ronda 3 Nos van a dar Una mina Y una de sus cartas Más el título Aquí más cositas Y en la ronda 4 Nos van a dar Otra mina Y la última carta Que falta de mina O sea Nos van a dar Literalmente Dos Tres Cuatro dupes de mina Completos Por lo que son 120 fragmentos Y dos cartitas ¿No? A mí me viene perfecto Porque también la tengo cerca También del triple S plus Así que maravilloso Así que guay Así Vamos a ver Bueno Esto tirando de 10 en 10 Ahora veremos Ir a Lucky Shop ¿No? Que esto Imagino que será Que lo tendremos que Dar para que nos Desbloqueen Si no me equivoco Draw for a discount Vale 40% Aquí no son 50% Lucky discount Por ejemplo La coreana Cuando estuve probando Me daban un 50% De descuento Aquí me han dado Un 40% Vale Por eso es lo regalito Que estáis viendo aquí No sé si todos los días Cambiará Esperemos que sí Pero O a cada uno Será distinto O cosas así ¿No? Así que como estamos viendo aquí Podemos comprar galletas también Por si no nos llega Lo del tema del evento Tickets normales Tickets de carta Tickets de carta De personas exclusivas Talentito Cubo morado Que jugará Si es mejor Logo naranja Estamina Tubitos Y mapas Vale El que le salga Un 90% de descuento No sé si saldrá Pero ese triunfa La verdad Así que vamos a ver Con el tema Con el tema del open Snowman Como es Vale Solamente puede haber 3 Así que No sé por qué Dice que puede haber más ¿No? Vale Pues vamos a buscar Personas Y vamos a hacerla así De rápido Para que Para que lo podáis ver ¿No? Vale Tenemos estas cositas aquí Vale Pues darle a ready Y deploy Vale 3 personajes Y a matar muñecos de nieve Vamos al lío ¿No? Operation Snowman Vale Esto es Literalmente Matar muñecos de nieve Vale Esto creo que son Literalmente Dos minutos Matando Todos los muñecos de nieve Que pueda Si no me equivoco Vale Creo que sí Que es matar Todos los muñecos de nieve Que pueda Si no me equivoco O es las galletas Que te van dando Es lo que no tengo Muy seguro Eso sí El tema de la cámara Un poco horrible ¿No? Porque no tiene Apenas objetivo Eso es un poco Terrible La verdad No te lo voy a negar Hola Muñecos Que sí Prácticamente lo puedes dejar en auto Porque las recompensas Que te dan No sé exactamente Si van a hacer muy Allá ¿No? Tampoco Aparte de las diez galletitas Que nos van a dar todos los días Vale Es que esto creo que son las galletas Porque cuando los matan No te sale el contador Creo que son galletas Literalmente Porque Me estoy matando más que otros Y a otros Le están dando más Más puntos que a mí Cosa que No tiene mucho sentido ¿No? Imagino que será un poco aleatorio El tema de De la puntuación Como siempre ¿No? Este juego Todo aleatorio O bueno O que ese muñeco Este de galleta Claro Que también es Es una Es una Es que mira ese Lleva 17 By the way No tiene mucho sentido ¿No? Si está un poco Como todos los eventos Bugues ¿No? Porque mira encima Ahora se que ha pillado Maravilloso Hola Es que tío Se queda bloqueado Es que No tiene mucho sentido Esto Dinero El El ritmo Que nos van a dar Pues X de ¿No? Mientras consigamos Las 10 galletitas Estas son las galletitas Que nos dan Imagino que tampoco Tendrán mucho que ver Pero bueno 10 galletas Vamos a recibir Sí o sí Que es el máximo Las otras recompensas Serán dinero O un tubo Cosita así Que es lo que Normalmente se ven da Y vamos a ver La primera multi ¿No? En la galleta Ve que sale Vamos a probar Vale Regalos de mierda ¿No? Vale O sea que aquí Tenemos hasta 100 tiradas Vamos a hacer 20 por día Ya después Si quieres comprar galleta O no Ya depende De lo que tú quieras hacer ¿No? Porque parece ser Que no puede Volcionar de otra manera Así que Literalmente Hasta la ronda 3 Que puedas pillar esto O la 4 Ya es suerte ¿No? Porque claro Son 20 por día Son solamente 7 días 140 tiradas Vamos a poder llegar Hasta la ronda Dos A la mitad A lo mejor A no ser que consigamos La recompensa De en medio ¿No? Que es lo que creo Que vamos a poder pillar Así que Este es el eventito De navidad Cosa curiosa ¿No? Y lo que quiero ver Es los paquetes De descuentos De invierno Si no me equivoco Se carga Uy va un poco Laguete el juego A más no poder ¿Eh? Madre mía Que malvado Oye tú Vale Nos han puesto Otra vez El paquetito De Del Del traje De All Might ¿Vale? O sea que Para el que se lo quiera Comprar Pues aquí tiene Una multi Y el Vamos 5 y 5 Y el trajecito De All Might Vale Holiday Superpack 100 pavos Eh Nos podría haber puesto Los cubos naranjas Pero bueno Tampoco lo iba a comprar ¿No? Chip Reden Coin Pack Aquí está Holiday Lucky Pack Que nos dan Un gear De level 60 Imagino que aleatorio Dos cubitos naranjas Vale Otro Holiday Que son cubitos O sea son Tubitos de esta mina Y demás Otro igual Que son para subir A nivel Y nada más Así relevante ¿Verdad? Los de All Might Ya está Poquito más En los paquetitos Que hay ¿No? De Winter Como lo que dijeron Que nos van a poner Y poquito Pues esto es lo que El evento de Navidad ¿No? Es lo que Lo que estamos viendo Por aquí Ya que bueno Tenemos aquí Lo del especial Este de All Might Y ya está ¿No? Ya empezó también Lo del fin de semana Ya podemos reclamar Las 200 moneditas Y tal Por día Y nada más ¿No? Esto es lo que es El eventito de Navidad La verdad que está entretenido ¿No? Parmeable Bueno Al día son dos Dos veces Lo que se lo puede hacer Aquí puedes comprar Cosas rebajadas Y poco más ¿No? Por lo menos En estos días de Navidad Que estemos entretenidos Y se agradece Así que Listo Espero que les haya gustado Que os haya informado Dale un like Si es así Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo Feliz Navidad Chao ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás!